Esta es la primera vez que voy a decir que quiero Esta es la primera vez que voy a decir que quiero Esta es la primera vez y no sé, mi amor, cómo comenzar Para que pueda tu cariño, mi amor, cómo comenzar Esta es la primera vez que voy a mirar la luna a brillar Esta es la primera vez que voy a decir que quiero Esta es la primera vez que quiero gritar que al fin soy feliz Porque gracias a ti por primera vez que eres el amor conocido Esta es la primera vez que voy a mirar la luna a brillar Esta es la primera vez que voy a decir que quiero soñar Esta es la primera vez que voy a decir que quiero soñar Esta es la primera vez que voy a gritar que al fin soy feliz Esta es la primera vez que voy a decir que quiero soñar Esta es la primera vez que voy a decir que quiero soñar